¿Qué es la primaria? ¿Por qué tenemos nosotros, los dominicanos, que financiar esas primarias tan caras de los partidos que de por sí, todos los años, a los partidos políticos se les traigan millones de pesos? Pedir más dinero, la Junta, porque hay primarias el año que viene, me parece absurdo. Y cuando uno escucha a ciertos políticos decir, porque leí ayer una declaración de algunos legisladores, a que la democracia cuesta. Que somos un país que vive en democracia y que eso cuesta y que eso hay que pagarlo. Caramba, estamos hablando de 18 mil millones de pesos. El PLD hizo su consulta en estos días. La hicieron ellos y les fue bien. ¿Y por qué no podemos organizar las primarias así? Que cada partido organice sus primarias y que no tenga que la Junta meterse en eso. Porque eso es tirar dinero a la basura. Y no solo eso. Porque el problema no es solo que se le entreguen esos 18 mil millones o que se le paguen las primarias a los partidos políticos. El problema es que los partidos no transparentan ese dinero. Que aquí se le entrega dinero a todos los partidos y ellos no son capaces de decir, de explicar cómo gastaron ese dinero. Entonces tenemos años tirando dinero al aire, miles de millones de pesos todos los años en los partidos políticos. Gente que se engancha en esos partidos para chuparse el presupuesto. ¿Y de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve esa democracia tan cara? Si al final los partidos ni siquiera nos representan, no nos resuelven nada. Millones van y millones vienen y no pasa nada. Venimos de políticos de Guatemala para Guatapeor. Cuando uno cree que viene uno que va a resolver, nos sale peor. Entonces, ¿qué cara nos está saliendo esta democracia? Yo entiendo que la Junta no debería de organizar la primaria a ningún partido. Que organicen ellos sus asuntos con el dinero que se le entrega, porque están pidiendo 10 mil millones de pesos más. Solo para el 2023. Y 10 mil millones de pesos más que al final, a este pueblo no se le va a decir en qué se gastaron. Cuando aquí hay tantas precariedades, tantas necesidades, y a propósito de todas esas necesidades, yo quiero compartir la denuncia que manda el oyente Carlos Jiménez, del Hospital Municipal de Restauración, que él me lo mandó. Un hospital que a este país, esos políticos que hablan de esa democracia que tanto nos cuesta, prometieron el 2004, estamos en 2022, y todos los presidentes del 2004 para acá que han pasado, han ido por allá y han prometido que van a terminar el bendito hospital. Y los políticos de nuestra democracia que nos cuesta tanto, que siempre se burlan de nosotros, todos se burlan. Cuando yo me puse a buscar el comportamiento de cada presidente que ha llegado, Danilo Medina, por favor, pon la imagen que yo te envié sin audio, Ismael, no tiene que poner el audio. Danilo Medina, en el año... Los comunitarios se revirieron además que el hospital actual no está alto. Dijo en su rendición de cuenta que prontamente iban a entregar el Hospital Municipal de Restauración, que en los próximos días iba a entregar ese hospital municipal. Eso fue en el 2018. Y cuando yo busqué la rendición de cuenta de OISOE del 2019, OISOE dice que el hospital no lo han entregado, que esté en un 7% de ejecución en el 2019, un año después del presidente dar su rendición de cuentas, que esté en un 7% de ejecución y que en presupuesto se le ha entregado más del 50% en la rendición de cuentas que hace OISOE en ese informe que entregó en el 2019. Y hoy en día, en 2022, no está ni siquiera en un 50%. Y la gente está protestando porque se lo entreguen, se le están muriendo. Los residentes tienen que ir a Dajabón, al hospital de Dajabón. Entonces, desde el 2004 para acá, todos, todos los presidentes se han burlado en la cara de la gente de restauración. Y todos han prometido, y el presidente Abinader también se está sumando a eso porque fue a restauración y prometió que lo iba a entregar. Y tenemos desde 2004 pidiendo que le entreguen un hospital. Esas imágenes que estábamos viendo ahí es del de Dajabón, que tampoco es el de restauración. Ese es donde ellos van al de Dajabón, al hospital de Dajabón, que también se está cayendo a pedazos. Y tiene que recibir a la gente de Dajabón, a la gente de restauración y a todo el que aparezca. Y a los vecinos de Haití también. Y entonces tú me vienes a mí a decir que hay que darle 18 mil millones de pesos a los partidos políticos para que lo tiren al aire, para que lo despilfarren, para que se vengan a reír en la cara de todo un pueblo. Y vayan a prometerle que le van a hacer, que le van a hacer, y pasan 18 años y no hacen nada. Entonces yo entiendo que ese pedimento de la Junta, uno entiende que sí, que necesitan el presupuesto, que las elecciones están ahí, pero para las primarias de los partidos, ahí yo no estoy de acuerdo. Los partidos que organizan sus asuntos, que ellos lo pueden hacer, que cuando ellos quieran hacer su cosa por su lado, la hacen sin la Junta. El PLD hizo una consulta, la Junta creo que lo acompañó con los equipos y demás, pero ellos no necesitan 10 mil millones de pesos para unas primarias, que al final esos políticos lo único que hacen es burlarse de todos los votantes.